Muy bien, seguimos en nuestra casa armando todo este set de maletas ideales para viajar. Tiene ese bolso que estamos aprendiendo ahora, el portacosmético que vimos en la primera parte, un bolso grande y un bolso pequeño. Durante toda la semana le vamos a ir enseñando uno a uno todo el trabajo. Voy a saludar a las que nos ven a través de www.dactv.tv. Muchas gracias por acompañarnos, la verdad que es un placer tenerla. El día de hoy me están avisando también que la profesora Beatriz Paz va a estar con un curso en el taller, así que pueden llamar a Beatriz, es temprano todavía para informarse. Ya va a aparecer el número en pantalla y ya no pueden inscribirse, sino que van directo. La que quiere va directo a hacer el curso de la profesora Beatriz, que ya que están los bolsos en furor, vamos a aprovechar que ella es una excelente profesora de bolsos también. El número del taller es el 0241-891-8586. Bien, miren, yo le pegué las así, se la pegué por fuera, no hice nada en especial, no nada. Lo que dice que fue que le hice dos costuritas a la máquina, porque después, arriba de eso, como ustedes pueden observar el terminado, yo le voy a pegar dos botones, dos florecitas, no sé, todas las cosas bonitas que ustedes tengan por ahí. Eso, ven. Esos botones me los regaló Mimi, le mandó un beso grande para mi cumpleaños, para que me hiciera este porta cosmético. Entonces, esos son los botones que le voy a poner. Bueno, ya cosí el de que está ahí arriba, y ahora voy a coser el otro, que ya está otra parte de acá, ahí, esta, que ya se las dejé preparadas. Vamos, pues, vamos a coser. El paso a paso, tranquila, que se los voy a poner absolutamente todo en el Facebook. Ok, ya pegué una, voy a retirarme de aquí de la máquina, con cuidadito, y voy a pegar la otra. Muy bien. Quitamos todos los hilos de todas partes. De atrás también. Ok. El material nuevo este que estoy utilizando, que me encanta, que lo cambié por el otro plástico transparente que utilizábamos, se llama como plástico, disculpen que repita tanto, pero ese es su nombre, multiuso, o sea, que lo usan para los cambiadores, para los bolsos, para las cortinas, para todo, están usando ese plástico, y ese es el mismo que yo compré. Entonces, a ver, señor director, si puede mostrar abierto esto, para que la gente lo vea. Ok. O lo pongo así. Bueno, lo pongo así. Ahí. ¿Ven? Así lo van a preparar todo completo. El asa de este lado, el asa del otro. ¿Cómo es esto? Esto es así después. Ya están viéndole la forma. ¿Ven? Ahí. Lo que pasa es que lo que le vamos a poner es la tira todo alrededor para que haga la forma que tiene, el que ustedes tienen terminado acá. Muy bien. Una vez que prepararon esta pieza, la van a poner acá a un costadito. Eso es lo que voy a hacer. Y les voy a enseñar la parte que es, como quien dice, un poquito más difícil, que es la tira que le vamos a pegar. Fíjense. Yo tengo acá un cierre de 50 centímetros, que es el que le voy a poner completo. Y también tengo acá dos tiritas, que miden 50 por 6. ¿Ven? Así. Todo esto lo voy a preparar así. Una vez que tengo esto listo, miren lo que voy a hacer. Voy a forrar las tiras. Voy a ir a la máquina. Presten atención a esta clase. Muy bien. Cocidas las dos tiras. Bien. Están listas. La vamos a recortar así. Y la vamos a abrir con la plancha. Ahorita no, ahora no la tengo, pero sí les voy a mostrar cómo la vamos a abrir aquí. La vamos a abrir con la plancha y la vamos a cerrar acá. La tela les queda limpiecita, armadita acá. Miren mi alfiletero que bonito. Aprovechen para verlo ahí. Se lo hice anoche con los retacitos que me quedaron de los bolsos. Un montón. Hice un montón de alfileteros para el día de la madre. Aquí. Y ahora voy a preparar la otra tira. De la misma manera. Ya se los corro. Ahí está. Y voy a volver a cerrar otra vez esta pieza. Todo esto que me están viendo a mí ahora es con la plancha. Ahí está. ¿Ven? Ahora le vamos a quitar lo que ustedes están viendo, que yo siempre les dejo, que es el excedente de material. Que es lo que nosotros le llamamos como el forro. De este lado. Y el otro de este otro lado. Ahí está. ¿Ven? Entonces, ¿cómo van a preparar esto? Este va a quedar acá. Este se va a montar acá arriba del cierre. De esta manera. Y este otro se va a montar acá arriba del cierre. De esta otra manera. Como les estoy explicando, esta forma de cierre también es la del bolso pañalero. La de la maleta. Y la de un poco de piezas que vamos a estar haciendo aquí en el programa. El bolso de costura. O sea, esta técnica de preparar del cierre es exactamente igual para todo. Nosotros tenemos que tener, exacto. Como referencia, lo que es la parte de la base. Con la medida que tenga la base, es la medida que va a tener el ancho por donde se va a colocar el cierre. ¿Verdad? Así que eso es lo que tienen que preparar. Muy bien. Aparte de preparar esta pieza que está acá, ustedes también van a preparar cuatro piezas que van a medir 12 por 10. Ya mismo las estoy preparando aquí con ustedes. Ya voy para allá. Regálenme un segundito. Les voy a hacer un poco más grande para que me vean porque la tela está un poco torcida. No sé. Ahí va. Esta lona me encanta. Me encanta, me encanta. De verdad. Me salió súper buena. Debe estar en todas las tiendas. Yo la en su momento la compré en Anzuategui, pero me imagino que eso está en cualquier tipo de tienda. Ustedes le piden lona de algodón y listo. No hay ningún problema. Muy bien. Perfecto. Una vez que ustedes intercalaron el cierre, necesitan preparar cuatro telitas. Mírenlas así. Una, dos. Ajá. Tres y cuatro. ¿Ok? Van a preparar todo eso. Déjenme hacer de cuenta que ya pegue el cierre. Vamos a hacer de cuenta. ¿Por qué no lo va a pegar? Porque no me alcanza el tiempo. Bueno, vayan para la tienda y se lo aplicamos. Ok, vamos a hacer un pequeño corte entonces para mostrarle. Por ahí lo basteo y me alcanza el tiempo para pegarse. Hacemos un corte. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.